Una menor de 13 años se vio beneficiada por la donación de un riñón. La operación fue posible gracias a los esfuerzos de dos instituciones, una médica y la otra deportiva, fue Sultánez. Liz Cuellar, de 13 años de edad, tiene una nueva vida, luego de que una donadora de riñón le devolviera la oportunidad de estar sana y disfrutar el día a día como todos los niños de su edad. Ella fue una de las beneficiadas del programa Un Niño a la Vez de Acción, Cristus Mugersa, que recibieron un donativo de 36 mil 200 pesos otorgado por el hospital y el club de béisbol Monterrey, que sirvió para cubrir los gastos de la cirugía de la pequeña Liz. Pues me siento muy contenta de que Esmeralda se haya animado a donarme uno de sus riñones, una parte de ella. Les da una nueva vida que cambie desde que empieza esa situación, les cambia completamente su vida y pues que donen, porque sí, una persona en diálisis o en hemodiálisis sufre mucho, que antes era a 12 horas conectada a una máquina, diario, en las noches. Para mí era muy difícil estar conectada a 12 horas. La colecta del donativo es resultado de la subasta de cuatro bates conmemorativos de aniversario, autografiados por los jugadores Agustín Murillo, Luis Alfonso García, Edgar Quintero y Chris Robertson. Pues todos los jóvenes de Sultanes, pues muchas gracias, eso quiere decir que tienen un gran corazón. Estamos muy contentos, como anteriormente lo había dicho yo, no nada más salvaron una vida, le dieron la vida a toda una familia. Ahora Liz y su familia dicen estar felices por esta nueva oportunidad de vida. Orgullosa porta un jersey morado conmemorativo del programa Un Niño a la Vez de Acción, Cristos Muguerza. Liz Cuellar dijo que ahora su siguiente meta es seguir estudiando y lograr cumplir su sueño de ser pintora y fotógrafa. Con imágenes de Brian Rodríguez, Alice Vera, Noticieros Televisa.